Y este problema de infraestructura es recurrente prácticamente en todas las escuelas y colegios de nuestro país. Pero ¿qué es lo que dicen desde el MEC? Que no hay presupuesto suficiente para dar una solución inmediata a todos los reclamos. La escuela Clara Irma Piacentini, ubicada en la zona del Bañado Sur, es un ejemplo de la falta de inversión en educación. Sus estudiantes dan clases bajo un tinglado ante la carencia de aulas. El director de infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias manifestó que para dicha institución escolar no hay recursos públicos para una intervención inmediata. Evidentemente hay una falencia respecto al tema de aulas. Sobre el punto, el MEC viene trabajando el año pasado en forma colinada con la directora de la institución para tratar de recurrir a espacios a la gente del sector privado. La gente de responsabilidad social se está encargando de este trabajo. Nosotros hemos elaborado un proyecto arquitectónico justamente para el tema de nuevos espacios, nuevas aulas. Y eso está en conversaciones ya, insisto, con el sector privado ahora porque tenemos esa limitación. Sabemos de que nosotros como MEC tenemos una limitación presupuestaria, presupuesto cero este año, lastimosamente lo digo. Y también entiendo que a nivel municipalidad, a nivel FONACIE, eso está un poco limitado también. Entonces tenemos ese doble escollo, pero no obstante estamos viendo otras alternativas que puedan permitir paliar no solamente lo que es el momento ahora, sino también proyectarnos a nuevos años. La falta de presupuestos del MEC tampoco hará posible la atención a otras instituciones educativas de capital. En este sentido, desde la cartera de gobierno hablaron de la necesidad de que la municipalidad de Asunción también se involucre en el tema con el uso de recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE. Lo mismo ocurre con las distintas instituciones educativas a nivel capital, es cierto. Eso justamente, insisto, que sería bueno trabajar en forma colinada con la municipalidad de Asunción para que ellos pudiesen eventualmente atenderlo a través de FONACIDE, como ustedes saben, es de conocimiento público. Son ellos quienes tienen la asignación legal y presupuestaria eventualmente para poder encarar este tipo de trabajos de mantenimiento y de construcciones nuevas. Nosotros estamos limitados, insisto, si bien hemos hecho las solicitudes año a año, hay un registro que nosotros año a año lo solicitamos al Ministerio de Hacienda y al Parlamento para la ley de presupuestos, lastimosamente las autoridades entiendo que tienen el criterio de delegar esa responsabilidad a las municipalidades de gobernación a través de FONACIDE. Según la dirección ejecutiva de FONACIDE de la comuna Azuncena, existe un saldo en caja de aproximadamente 5.000 millones de guaraníes que deben estar destinados a la reparación de escuelas y colegios, la cual todavía no fue ejecutada pese a las innumerables necesidades.